Cumpliendo con los objetivos planteados para garantizar la movilidad en la ciudad, la administración municipal adelanta los procesos correspondientes a la pavimentación y mejoramiento de la malla vial en diferentes zonas. Gracias a Dios seguimos avanzando positivamente en los procesos que se vienen ejecutando en los diferentes sectores de la malla vial urbana del municipio. En el sector del Tiber avanzamos positivamente de acuerdo a lo proyectado. Esperamos muy pronto iniciar ya la etapa fundida de las losas. Asimismo en el sector de Marabel se viene avanzando con la fundición ya Dios mediante para este fin de semana van a empezar a ser fundida de losas en concreto ya y hacer demoliciones de la siguiente etapa. Y asimismo hemos venido avanzando con la entrega de materiales y pavimentación en otros sectores como en Cañaveral donde tres calles están siendo pavimentadas, en el sector del Tamaco que ya se está haciendo pavimentación, en el sector del Carbón, en el sector de Cristo Rey, en el sector de Villa Paraíso, la Santa Cruz. En todos estos sectores hemos venido haciendo entrega de materiales para las diferentes obras que se encuentran generando obviamente una mejor calidad de vida a los habitantes en estos sectores. Indicó que trabajan a buena marcha para poder entregar las obras antes que termine el año. Bueno, sobre el sector de Acolzure también tenemos ya adjudicado el proceso. Estamos a espera de unas legalizaciones administrativas de contrato y demás para poder dar acta de inicio y de esta forma darle inicio como tal a la obra en terreno. Esto se dará en este término de mes de octubre para poder darle inicio también en este espacio y esperamos obviamente como estos trabajos son mucho más rápidos por lo que es obras en asfalto, poder dar entrega en este año de una buena parte, de un buen avance de este importante proyecto para la comunidad en este sector. Explicó que varias obras quedarán en ejecución para el próximo año, mientras que otras como la del Fátima, el Tamaco, entre otras, próximas están a entregarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!